¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer elegida presidenta de México, según los datos del Instituto Nacional Electoral. En el transcurso de este 3 de junio, líderes regionales e internacionales enviaron sus felicitaciones a la líder que hace historia, resaltando su deseo de trabajar en conjunto durante su mandato de 6 años. Además de la historia en el Ejecutivo, la coalición encabezada por su partido Morena y el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador arrasa en escaños alcanzando en el Congreso, así como las jefaturas de gobiernos estatales de acuerdo con el INE. Líderes latinoamericanos y europeos han felicitado a Sheinbaum por su histórica victoria en las elecciones presidenciales mexicanas. Te traigo aquí la reacción de la TV Paraguaya, elogiendo la victoria de Sheinbaum. Escuchemos. Presidenta de México. Ayer los mexicanos fueron a las urnas y ya prácticamente es irreversible este conteo preliminar que están dando a conocer a estas horas desde México. Claudia Sheinbaum, una científica ambiental, será la primera mujer y persona judía elegida como presidenta de México. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. La científica ambiental, candidata oficialista, ganó las elecciones de México con una amplia ventaja al obtener entre el 58 y el 60% de los votos. Esto, según el conteo rápido oficial, y de esta manera se convierte en la primera presidenta del país impulsada por la plataforma política del mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta del Instituto Nacional Electoral Mexicano anunció el conteo rápido al borde de la medianoche que ponía por delante a la candidata oficialista frente a su rival opositora con el 26,6% y el 28,6% de los votos. El tercer candidato, Jorge Álvarez, con mucha distancia, se acercaba al 9,9% y 10,8% de los votos. En su primer mensaje a los mexicanos, tras darse a conocer el conteo rápido y los resultados preliminares, aún por debajo del 42% del escrutinio, la científica dio las gracias por el respaldo que recibió y el reconocimiento al pueblo mexicano. También mostró su agradecimiento con la candidata opositora, quien, según dijo, le había llamado unos minutos antes, reconociendo el triunfo. Shane Baun, del partido oficialista Morena, obtuvo alrededor del 59% de los votos de acuerdo con el 87% de los sufragios escrutados, en los que saca una ventaja de más del 30% frente a su más cercana rival en las urnas, Xochitl Galvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, que alcanzó el 27% de acuerdo con los resultados preliminares del INE. Y bueno amigos, por primera vez en 200 años, México eligió a una mujer para llevar el mando del país para gobernar México. Hazme saber qué piensas tú acerca de Shane Baun, si piensas que fue la mejor elección o cuál es tu opinión. Házmelo saber en la cajita de comentarios aquí en Virancito. Te estaré leyendo. Hasta la próxima.